¿Qué es la tasa de natalidad? La tasa de natalidad se ha convencido en las últimas décadas con una fuerte inmigración, recordemos que en Alemania viven 12 millones de extranjeros de los 80 millones de personas que viven en el país, pero bueno, también de los últimos años se han afrontado por parte del gobierno alemán algunas políticas destinadas a mejorar la natalidad y cambiar los puntos de vista en torno a la familia en Alemania. Entonces, para revertir esa tendencia negativa en la natalidad, el gobierno alemán ha convertido la política familiar en una de sus prioridades. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos 5 o 6 años con la llegada al poder de la canciller Merkel. Una de sus primeras medidas fue nombrar ministra de familia a una madre de familia numerosa, Ursula von der Leyen, que es una mujer con carrera profesional, larga carrera en la política y aparte tiene algo así como 8 o 9 hijos. Entonces, una de sus primeras medidas fue acordar lo que se llama allí vacaciones paternas, que consiste en que cuando tú tienes un hijo, tú puedes irte un año a cuidarlo y el Estado sigue pagándote no el sueldo entero, pero sí el 80%. De manera además que esa pausa de un año se la pueden tomar tanto la madre como el padre y si ambos toman esa ayuda se amplía hasta los 14 meses. De manera que la madre podría tomarse 7 meses y el padre 7 o configurarlo de manera que uno se tome 10 meses y el otro 4 o así. Entonces, a eso se le une una política laboral que consiste en que las mujeres que después de tomarse esa pausa pueden regresar a su puesto de trabajo pero no a tiempo completo. O sea, pueden decir, pues eso, si solo trabajan el 80% del tiempo con el 80% del sueldo o el 70% del 60%, el 50% o incluso decir, solo trabajo dos horas diarias, ocho horas por semana o así. Entonces, es un tema que está llevando a un cambio de mentalidad en las empresas. También los empleadores no ven con malos ojos esos, sino que lo aceptan. Y también digamos que en cierto modo, por ejemplo, hoy por hoy yo diría que también está mal visto entre compañeros de trabajo, por ejemplo, no tomarse esa pausa de 10 meses, 12 meses, incluso como hombre, no llegar y tomarte un que sea dos meses para estar con tus hijos recién nacidos. La gran carga económica que suponen estas ayudas a la natalidad del gobierno alemán se decidió por no tocarlos ni siquiera en tiempos de crisis. Alemania se vio muy afectada por la recesión de 2008, que trajo no ya una ralentización económica, sino incluso una contracción del Producto Interior Bruto. Pero bueno, en ese contexto, digamos, las ayudas se mantuvieron, se mantuvo esa ayuda tan ambiciosa que es, digamos, pagar el sueldo durante un año 14 meses cuando tienes un hijo. Y, digamos, incluso hay planteamientos de trasladar modelos similares a otras esferas. De igual manera que decíamos que cuando tú tienes un hijo puedes reducir tu jornada laboral a la mitad o la cuarta parte o el 70% para cuidar de él, pues eso también está en análisis la posibilidad de que tú también puedas reducir tu jornada laboral para ocuparte, por ejemplo, de tus padres enfermos. Gracias. Gracias. Gracias.